Música Para iniciar nuestro tercer segmento, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura premió el documental Una Amiga de la Naturaleza, del estudiante de comunicación Eduardo Rafael Martínez Vendaña, donde la agricultora nicaragüense Carmen Sotelo Vázquez explica su experiencia como promotora de huertos familiares. La FAO eligió el video de Martínez por su eficacia al resaltar la conexión directa entre la horticultura de subsistencia, la agricultura familiar, la seguridad nutricional y los alimentos, además de destacar la importancia de las comunidades y el papel que juega cada miembro en la protección y conservación de los suelos. Música Buenos días, soy Dominga del Carmen Sotelo Vázquez, vivo aquí en la comunidad Planes de Cojachillo. Actualmente estoy estudiando mi secundaria, trabajo como promotora de huertos familiares aquí en esta comunidad. Para preparar esta cama voy a quitar esta estructura, ¿verdad?, porque este pepino ya está en desfase, ya me dio el producto para volverla a preparar. Música La calza la echamos para la desinfección del suelo para evitar algunas enfermedades y el estiércol pues para proporcionarle nitrógeno a la planta, ya que esto nos ayuda a desarrollar la planta y un solo suelto también nos ayuda a fijar bien a raíz de la planta y ella se desarrolle con mejores condiciones. Ya después que esto esté preparado, vos venís y sembras a los tres días, porque la ceniza y la cal no son químicos, pero en sí tienden a tener un ácido que quema la planta. Entonces, quema la semilla, por ejemplo, la remolacha, la zanahoria, vos no la podés sembrar, sino que vos tenés que esperar, a los tres, cuatro días vos ya empezás a sembrar. Hay rubros que te le quitan al suelo nitrógeno y hay otros que te le incorporan, por ejemplo, la cebolla, la zanahoria, la remolacha, son rubros que fácilmente le incorporan nitrógeno o nutrientes al suelo. Entonces, allí donde vos sembraste cebolla, vos podés sembrar un rubro que fácilmente va a surtirse de ese nitrógeno y de esa sustancia nutriente que dejó otro rubro, o la cebolla, pues en este caso. Entonces, por eso aquí nosotros hacemos la asociación y la rotación de cultivo. Bueno, este es el túnel, donde se ponen las cajillas con el tomate, la chiltoma. Entonces, para preparar el material para las cajillas, para el semillero, entonces voy a incorporarle dos paladas de lombrihumo, una palada de cascarilla de arroz quemado. Yo lo mezclo con el lombrihumo y ya después que haya desinfectado la cajilla, yo se lo incorporo a la cajilla. ¿Por qué hacemos esto? Porque las plantas de aquí ya van libres de plaga y esperar que la planta nazca, se desarrolla, a los 22 días ella va para el huerto. Yo aprovecho de la producción del huerto. En este caso voy a hacer una tortita de rábano con tomate, cebolla, espinaca. Le echo dos huevos, cebollita del huerto. Aquí tengo ya elaborado este platillo, que es todo natural. Yo prefiero mejor comer poco, pero con calidad. Cabe destacar que el joven realizador recibió de la FAO un premio de 3 mil dólares y un diploma de reconocimiento tras ser garardonado como el mejor video documental entre 65 participantes a nivel mundial. Y con esto llegamos al final de esta emisión. Me despido, soy Yileni González. Gracias por la sintonía. Productores costarricenses se benefician con plan de gastronomía. China sondea frigoríficos uruguayos. Cerdos con chips y conexión inalámbrica. Paganda. Paganda. CC por Antarctica Films Argentina